Nos encontramos en el kilómetro 3, carretera Bombamarca, donde se produció un accidente de una moto Torito, de placa 1955-8C Marca, al parecer, Hayat, modelo Torito, color roja con blanco Con el uso de la Municipalidad, código DJ-05-1 Al parecer, manifiestan que ha sido con una combi ¿Cuál? Pero tú te lo has chocado, ¿no? Tú lo has chocado, ¿no? ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agarra, agarra, agarra El gente ha chocado El gente ha chocado ¡Oye, oye, bájenlo! Al parecer organizado Al parecer la gente a un costado, por favor Gracias por ver el video.